Bien, Trestovalli no era español. Este es el único extranjero incluido en el programa. Trestovalli fue un grandísimo organista, fue durante muchas recas organista de la Catedral de San Pedro en Roma y su música estaba muy preparada para tocarse en las celebraciones. Y verán, de hecho, en esta tocata primera, la tocata puede ser el término en cierta manera equivalente al tiempo en nuestro español, verán que en esta tocata primera la obra tiene muchísimas partes muy distintas, lo cual le permitía, bueno, pues si todavía quedaban personas, por ejemplo, podía con un garra, abarcar con otro fragmento más, que iba a estar poniendo, y al mismo tiempo también le permitía acabar o incluso saltarse en un trozo. Quizás es una de las cosas más características, mientras que la música de nuestro siglo de oro era muy seria, la corte española debía ser riquidísima. Bueno, yo creo que en Trestovalli se ve muy bien ese espíritu italiano, digamos, en el que busca lo bello y no tan atado a una forma estricta y seria. Pues tocata primera, te quedamos en esa palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!